¡Suscríbete al canal! 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 hermano, porque cuando tu pareja de palomas se tira. ¿Quién dice? Ah, cuando sacan se ponen a picar de nuevo. ¿Quién dice? Tranquilo, chico. Tienes que dar palos ligados. Esos son los casqueros. ¿Quién, quién, quién pone a picar y no dar palos? Eso es mentira, porque el que pone a picar tiene que dar palos. Papi, es ligado, es ligado. Esos son los casqueros de tu barrio. Porque cuando se te tira la pareja de palomas y tu palomo, el mío que es el que no se tiró, hay que volver a echarla para que siga picando. Sí, compañero, cuando yo pongo a picar es porque tu palomo está muerto. Está ahí al frente tirado. Lleva cuatro horas tirado ahí pisándose la paloma. Y yo lo calculo, yo, vale, ya te lo has pisado 15 veces. Va tu pico y ese va completo, mira. El segundo aseo de abajo. No tengo que darle palo. Pero si por casualidad en la primera vuelta no se tira. ¿Cómo tú lo sigues poniendo a picar? Se va a tirar porque ya yo te estoy diciendo que espero en su momento cuando él está frito. O sea, esa modalidad de palo es un casquero superior. Otro nivel. Eso tengo a otro nivel. Estudio a un casquero pasivo. Yo espero mi oportunidad. Cuando yo lo veo que ya está frito, ahora es cuando él te suelta el pico. Abajo la trampa y abajo el pico. Ya. No, no. Eso es un modo normal, natural de coger la paloma. Peor son las porterías esas de pernavego. O los jamos esos que vienen a tres metros. Es eso. Hombre, no. Eso tú lo ves como un pico. Y listo de pescado es bueno, ¿eh? Bueno, es que no se ve. Ahora, a ver. Mira. Son dos pensamientos. Dos pensamientos. Esto es para una conversación seria. Sin mi palomo, yo tengo una trampa. Y trae una paloma, la cojo. Tiene treinta. No tiene ninguna porque la cogí con la trampa, ¿vale? Pero ellos tienen su paloma hembra. Puede estar robando en su casa y un X palomo llega y cuando se le tira cinco veces y ellos dicen que se la pisa cinco veces. Si en cinco veces tu palomo no se llevó la paloma y la cogió, ellos te sueltan un pico, capturan el palomo y la paloma capturó el palomo. Se la nota una captura más. ¿Qué creen ustedes de eso? Ellos te dirán. A ver. Ustedes dirán ahí. Pero también quiero comprar. A ver, si se la noto a mi paloma. A ver, ya. A ver. Una mariposa coge, el palomo cae detrás de la paloma, mariposa. No tiene esas cinco oportunidades que ha tenido ese macho. O sea, si es un macho, si es un macho. No. Cinco veces se tira la pisa de la paloma y la paloma aguanta. Aguanta si vende que en tu casa. La trampa está mal también. No, porque la trampa la coge. Viene ahí el palomo enseja detrás de la paloma. A tomar por culo. Ya está. Ya la afición dirá. Ya, ya, pum. Llega la paloma, pum, la pisa en tu casa. La pisa, sale el macho a su casa y la paloma, pum, me voy contigo, pum. No, pero vámonos pa' la mía, pum. Otra vez. La paloma no da cajón. No da cajón. Le faltan características. No, no. Está igual que le da cajón o no. Bueno, pero tú coge y dices, a la quinta le suelta el pico. No, no. Da igual que le da cajón o no la paloma. Porque la paloma puede, a ver, la paloma puede dar cajón y el palomo no bajar de ahí arriba. Porque el palomo nos dice, solo ahí. Si la pisa cinco veces, no baja solo. No baja solo. ¿Y por qué no le dejas la paloma? A ver qué pasa. O se muere, uno o los dos se tiene que morir. ¿Y por qué tú no tiras la trampa? Claro, eso es. ¿Está mal la trampa? La trampa es casquerismo. Pero poner a picar un palomo de esa manera es casquerismo. No es casquerismo. Yo lo veo menos que la trampa. ¿Topando? ¿Uno es casquerismo? Claro que no. Haz la encuesta y pregúnta. Yo lo veo mejor. ¿Uno es casquerismo? Vale, casquerismo. Yo prefiero. La trampa es un casquerismo. Te lo dice uno que tenía trampa. Pero ponerla a picar es otro casquerismo. De la manera que sea. Claro, no, no. Que no. ¡Pum! Mira. Dale. ¡Aplausos!